sean bienvenidos una vez más a la agenda cocuyo en donde encontrarán las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana a partir de este jueves 24 de octubre podrán disfrutar de en la pared una variación de los artistas plásticos jugo mariño y luis galines podrán disfrutar de esta muestra hasta el jueves 5 de diciembre en los espacios de la alianza francesa en chacahito la entrada es libre desde este viernes 25 de octubre podrán disfrutar en las salas de cine la noche de las dos lunas una película del director miguel ferrari ganador del premio goya por la cinta azul y no tan rosa la cinta narra la historia dos mujeres deseosas por convertirse en madres pero inesperadamente todo cambia cuando una de ellas descubre que el hijo que lleva su vientre no es genéticamente suyo la familia más macabra del cine llega este viernes a la cartelera con los locos a la primera película animada de estos peculiares seres recordados por todos en esta animación los adams se están preparando para una fiesta brillante mientras esperan la llegada de otros miembros del clan familiar este fin de semana podrán disfrutar del espectáculo infantil aquí les las oa cuentos y canciones algunos cuentos clásicos del maestro aquí les las oa como la ratoncita presumida las lombricitas o la cenicienta al alcance de todos fueron musicalizados con temas autóctonos de la música venezolana los más chiquitos de la casa podrán disfrutar de esta obra el sábado 26 y el domingo 27 de octubre en los espacios del centro cultural humboldt y en el marco de la semana de la lengua italiana podrán disfrutar de un conversatorio con antonio constante sobre la biografía de cuatro exponentes del teatro clásico italiano la cita es este domingo 27 de octubre en los espacios del centro cultural vod y por último este fin de semana podrán disfrutar en los espacios del trasnoche cultural el fin de temporada de la ira de narciso un monólogo excepcional escrito por sergio blanco dirigido por rosana hernández e interpretado por gabriel agüero y esto fue la agenda cocuyo gracias por acompañarnos nuevamente nos veremos la próxima semana con nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueño